No, no voy a volver, volver para qué Si tú ya no cambias No, ya te perdoné una vez y otra vez Y siempre me fallas No, ya se rebosó mi copa de amor Ya está derramada El amor, tan solo el amor Es quien cumple promesas Pero tú no me amas No, no voy a arriesgar Tú podrías cumplir Y el amor no te alcanza Y ese vicio de mentir y engañar No lo puedes dejar No al menos por mi causa No, ya te dije que no Y me causa dolor Pero aquí todo acaba No, ya te dije que no Y me causa dolor Pero aquí todo acaba Nicolás Zapata Mi vida se da oportunidad Mi vida se da oportunidad Quien recibe, quien da Tiene que aprovecharla No, no voy a arriesgar Tú podrías cumplir Tú podrías cumplir Y el amor no te alcanza Y ese vicio de mentir y engañar No lo puedes dejar No al menos por mi causa No, ya te dije que no Y me causa dolor Pero aquí todo acaba No, ya te dije que no Y me causa dolor Pero aquí todo acaba